¡Suscríbete! Ya sabéis que he conseguido la versión Gold del juego, vienen todos los contenidos adicionales ahí, entre ellos, bueno, el fin de Zoe, el 55 cumpleaños de Jack y Zen debe morir, estos son distintos modos de juego y demás. Y dentro de grabaciones inéditas es donde viene otra serie de contenidos en el que, bueno, veremos también alguno interesante como el DLC Hijas, que es el que yo realmente quiero enseñaros. Bueno, pues aquí veis los contenidos que vienen dentro de este paquete llamado grabaciones inéditas, son distintas cintas de vídeos, como veis, son distintos modos. Hay uno que es un sádico juego de cartas del 21 Blackjack, bastante curioso. Luego está este, el dormitorio en el que tenemos que escapar de, bueno, de un dormitorio utilizando solamente nuestro ingenio y en el que Marguerite nos acosará constantemente. Y luego tenemos este modo pesadilla que, bueno, es una especie de modo survival que, bueno, usando trampas, armas y habilidades, pues podremos intentar sobrevivir hasta que llegue el amanecer. Nosotros nos vamos a centrar en este modo, que es el modo Hijas, que es el que realmente yo quiero enseñaros. Nueva partida. En las noticias de hoy, las lluvias causadas por la tormenta terminan tras haber batido todos los récords. Y la tormenta se mueve. En el Golfo, dispositivos de rescate buscan un barco desaparecido. Tendremos detalles sobre la búsqueda pronto. Pero antes, ha habido numerosos afectados por las recientes lluvias en muchos municipios, así como inundaciones. En el radar vemos como la borrasca se mueve al noreste, mientras se va debilitando. Y por la mañana, cielos despejados... ¿Han dicho algo de la tormenta? No han dicho nada. Bueno. Tenemos el control de... El control de Zoe, por lo visto. Vaya, vaya. Fijaos, los Baker. Mirad, Lucas, su personaje. Los Baker están normales, ¿eh? Buenas noches para una sopa, ¿no? Perdona, Lucas. Menudo cracker Lucas este. Fíjate. Está... Tiene más pelo, yo creo. 10, 19. Te hemos pillado el código PIN del teléfono. A ver, ¿qué tenemos por aquí? 26 de 10. Aniversario de bodas. Oye, por cierto, me he dejado... Ahora que... ¿Qué me acuerdo? Aquí había un mapa. O sea, un mapa, un documento. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba... No va a dar tiempo a leerlo. Aprueba una moción para mantener a los equipos de rescate en Edonia. Edonia. Vale. ¿Qué está mirando, Lucas? Con la inmobiliar. Vale. Hay ruta limpia donde la lavadora. Muy bien. Lista de la compra. Huevos 4, bacon 2, cartones de leche 3, detergente... Jack, limpiador de las gafas, ropa interior nueva... Lucas, condensadores, memoria USB... Eso es, crema de afeitar. Ve y llévale ropa limpia a la niña. Anda. Un poquito sucia la nevera, ¿eh? Un poquito sucia. A ver... ¿Qué más podemos mirar por aquí? Vale. A ver. Anda, mira. Ganzúa. Una frágil herramienta que sirve para abrir candado simple. Se rompe con facilidad. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso otro que tenemos ahí? Mechero. El mechero favorito de Zoe. ¿Esto se puede equipar? Pues sí. Pero... No, no me deja. Vale. A ver. Me he metido ahí en agujero. Pero recuerdo que se podía ir a otro lado, ¿no? Claro, por aquí. No veo nada. ¿No puedo dar el mechero? No. Vale. No hay nada. Bueno, cabe destacar que este juego tiene dos finales. Nosotros vamos a conseguir el final bueno en esta primera pasada. Y luego os mostraré... Le haré un pequeño corte al vídeo y os mostraré lo que pasa en el final malo. Para que lo veáis también. Vale. Vamos por aquí. Sube. Sube. Tareas. Arreglar la ventana del piso superior. Apuntar a algunos tablones. Llamar a los cristaleros. El regalo de Lucas. ¿Alguna herramienta eléctrica? Preguntarle a Zoe. Vale. A ver. Vacío. No hay nada más. Mira. Ropa limpia. Ropa de niño. Lavada y bien doblada. Solía ser de Zoe. Muy bien. Zoe, Zoe, Zoe. Zoe, que es el personaje con el que estamos jugando nosotros. Ya sabéis. La hermana de Lucas. Hija también de los Bikers. Vamos a ver qué va a ser por aquí. A ver. Una puerta. Cerrada por el otro lado. El salón. Vaya. Vaya. Cerrado por ahí. A ver. Jack y Marguerite. 25 aniversario de boda. Y el Lucas. Vale. A ver. Tenemos la ropa. ¿Dónde está esta mujer? Mira. Está Ilia con el horno. Vamos a cotidiarle a ver qué está cocinando. A ver. ¿Puedo pasar? Por aquí. Al cuarto viejo de Lucas. Al cuarto viejo de Lucas. Date prisa y llévale ropa limpia antes de que me manche el cuarto de porquería. Vale. A ver. Nada por aquí. Esto es el acceso al garaje. A ver. A ver. A ver. Me acuerdo de esto. Menuda cena vivimos en el garaje. Cuerda roja trenzada. Muy bien. De momento no sé por qué. No me deja cogerla. Parece distinto. Muy bien. Pues aquí parece que no hay nada más. No. No. Venga. Vamos para arriba. Tenemos que llevarle la ropa. Como llueve. Mira. Tenemos el baño. Cuarto de los niños. Sala de recreo. Imagino que sea el cuarto de los niños. A ver. ¿Esto qué era? El baño. Ey. Cajón. Tiene una cerradura. El cajón. A ver si puedo utilizarla. Bingo. Interruptor pequeño. A ver. Un botón rojo. Creo que es parte de algo. ¿Dónde he visto esto antes? ¿Qué hacía ahí guardado? Madre mía, cómo está la ducha. Bueno, baño en general. La casa en general. A ver. A ver. A ver. Sala de recreo. Muy bien. Mira. Nada. Ey. Un cajón que se puede abrir. Vacío. Vale. Nada. Muchas cosas que mirar, pero no puedo hacer nada, ¿eh? Los clavos están algo sueltos. Vale. Ahí necesitaré algún objeto, seguramente. Vale. ¿Este era el cuarto de la abuela? ¿Puede ser? Ya no me acuerdo. No. Era un cuarto adicional. Aquí es que la vimos a la abuela. Nada. Pues... Poca leche, ¿eh? Mira. Nada. Un tenedor, ¿no? O una carta. Nadie ha lavado los platos. Bueno. Vámonos. A ver. Ya no me acuerdo por dónde era. El baño. Cuatro de los niños. Imagino que será este de aquí. Cariño, lávala un poco y ponle ropa seca. Voy al embarcadero. Estaba casi hundido la última vez. Sí, papá. A ver. Parece que había algo ahí. Encima del... No. No hay absolutamente nada. Mira. Es un trofeo. Hay un agujero pequeño. Seguramente. A ver. Anda. Magia. A ver. Está muy oscuro, ¿eh? No se ve nada. Claro, no puedo usar el mechero. Mira. Un ordenador, parece. Zoé. Te dije que no pusieras tus asquerosas manos en mi portátil. Idiota. Oh, está celoso de mi poder de hackeo. Esto es lo que te pasa por usar la misma contraseña en tu teléfono y en tu ordenador. Imbécil. En el teléfono y en el ordenador. 10, 19 me parece que era, ¿no? El pin. 10. Bingo. Que os jodan. La lista definitiva. Edición 2014. Uno del diez. El viejo me ha pegado un bofetón por mirar el teléfono durante la cena. Que les jodan. Tres del diez. No puedo decir nada de la comida de mamá sin que me griten. Que les jodan. Cinco del diez. Todo lo que hice fue mirar mientras Zoé hacía yoga. Y coge y me llama pervertido. Que les jodan. Seis del diez. El viejo se emborrachó y empezó a tirar toda mi mierda que estaba en la caja de herramientas roja por el balcón. Que les jodan. Pues muy bien. He dicho algo de una caja de herramientas. Pero bueno, no sé. Aquí no podemos hacer nada más. Así que a lo mejor podemos volver más adelante al ordenador. Bueno, a todo esto que he dejado la niña, a la pobre. Vale, pequeña. Vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? Vaya, vaya. Fijaos la mancha que ha dejado. Era Evelyn, ¿eh? Papá, ¿se ha ido la luz? ¿Habrá sido un rayo? Con la que está cayendo, los apagones son normales. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, parece que la casa se ha quedado a oscuras. ¿A dónde habrá ido esa niña? Vamos. Aquí no está. ¡Viva! ¿Qué es eso? ¿Se ha ruido? Lucas. Mira. Lucas. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es la madre, ¿no? Pero también no. ¿Qué coño está pasando? A ver... No sé. Dios mío. Eso es. Todos bienvenidos. Apagón otra vez. Mamá, ¿eres tú? Zoe, ven a ver. Mira su regalo. Mira cuántas cosas bonitas me ha dado la niña. ¡Mamá! ¡Bésame, cariño! ¡Qué coño! ¡Ve al garaje! ¡Traeme cuerda! ¡Ve! ¡Vamos! Joder, chaval. ¿Qué le ha pasado a la madre, tío? ¡Habido, Jack! ¡La familia es nuestra familia! ¡Y nosotros la suya! ¡Vamos! Se está transformando o algo así. Vamos a por la cuerda, ha dicho, en el garaje, ¿no? Será la cuerda roja esa que vimos. Vamos. ¡Mamá! ¿Qué le está pasando? ¡Ya voy, papá! Vale, la cuerda. Imagino que será patarla o algo así. ¿Y Lucas, por cierto? Ahí sigue, tío. Brogui, ¿eh? Sonido en fruidos arriba. Vamos a ver. ¡Papá! ¡Basta! No te preocupes. Es peor de lo que parece. La limpieza es el camino a Dios. Y tu padre está muy cerca de conocerle. ¡Qué reña! Tengo que demostrarle. ¿Quién es nuestro amor? ¿No querrás retornarla, no? ¿No podemos? ¿De quién estás hablando? ¡Tu nueva hermana, Abby! Cuando te pida algo, tú me lo das. Vámonos. ¿Viene? ¡Uf! Viene, viene el trastornado este. ¿Qué te pasa? ¿Puedo cerrar la puerta? Mira, ahí. ¡Déjame! ¿Verdad? Bien. ¡Vamos a salir de aquí! Genial. A ver. El tablón, a ver. Mira, ahora sí me deja. A ver si ahora me deja coger el tenedor. ¡Déjame! ¿Dónde está el tenedor? Ahí está. A ver si con el tenedor puedo quitar los clavos. A ver si con el tenedor está detrás de la puerta. ¡Corre! ¡Fuera! ¡Métete por ahí! Vale, estoy en el balcón, ¿no? ¿En el balcón? Sí. ¿Por dónde? Bueno, se sale aquí. Ahí. ¡Hostia! Ha cazado a Lucas. Mira, padre. ¡Vale! Vale. ¿Eso qué es? Las herramientas rojas. ¿Por qué puedo pasar? Parece que se... Sí. Hay un hueco, ¿no? Sí. Un hueco, pero no hay nada aquí. Trastos y más trastos. A ver. ¿Eso qué es? El relieve de la cabeza del perro. ¡Anda! ¿Os acordáis? Esto se ponía en la entrada principal para poder salir. Necesitas este relieve para abrir la puerta que da al patio. ¡Anda! Vale. ¿Por dónde se sale ahora? ¿Por aquí? Aquí parecía que había algún tablón. A ver. Mira, mira, mira. Se lo lleva arrastrando. Tengo que irme de aquí. Y yo. Y yo también. A ver. Por ahí estaba la... Había más habitaciones, ¿no? Sí. Genial. Cerrado. Bueno. Y ahora esta me está buscando con el farolillo. A ver. Evelyn me ha llamado mamá. ¿No es un encanto? A ver. A ver si la puedo hacer la púa y bajar por una de las dos escaleras. Tira para arriba, tira para arriba, por allí. Venga, ahora. ¿Dónde está? No la veo. Me está buscando, mira. ¿Viene? ¿Estás ahí? ¿Qué trastorno de una madre? Se la tengo que hacer de alguna manera, tío. Mira, está allí. Tenía que haber aprovechado. Y haber bajado por el otro lado. ¿Subes? Es que la condenada no sube. A ver si puedo bajar. Ahora que se mete ahí. Vente por aquí, vente por aquí. Ven a conocerla, Zoe. Te veo, querida. Genial. ¿Viene? Ven con mamá. Soy más rápida que tú, querida. ¡Ya! ¡Échame una mano! ¡Jack! ¡Ven aquí, Jack! ¿Qué pasa, cariño? ¿No quieres jugar con tu nueva hermana? ¡Tiene un cañado para ti! ¡Ja! Vale. Pues ya sabemos que no nos puede coger la madre. Cuando he pasado por cerca de la puerta, ponía abierto. Tengo que irme de aquí. Vamos a apagar esto. O sea, tengo que hacer de otra manera. ¿Dónde está? Tengo que hacer que ella suba a la escalera. Y yo bajar por el otro lado. Evelyn me ha llamado mamá. ¿No es un encanto? Venga. A ver. Es que en realidad la escalera por la que debería bajar es por esa, que es donde está la puerta. Tira, tira para allá arriba. Es que si pudiera utilizar algún objeto para distraerla, pero parece ser que no. Mira, se va para allá. No te des la vuelta, joder. No me ve, ¿no? Vale. Tira para allá, tira para allá. No, no, no estoy. ¿Me ha visto? Esa es una llave. ¿Qué es eso? Una llave. Vamos, vamos, nos de aquí, chaval. ¿Sí? Dime que se ha abierto esto. Bien, está cayendo una hora. Estamos fuera de la casa. A ver. No sé si por aquí habrá objetos que coger o algo. No puede ser real. Sí que lo hay, sí. Un chuto a esto viejo, pero nada. ¿Qué es eso que me ha dado? Llave del coche. Vale. Es que como, para meterme otra vez a la casa. ¡Anda! ¿Quién es? ¡Es mía! Mira, mira, a la familia Baker. Gracias por salvarme la vida, pero por favor, olvídense de mí. Fui asignada a transportar un cargamiento importante en ese barco. Cualquier tipo de interferencia conmigo con ese cargamiento podría tener consecuencias horribles para su familia. Realmente horribles. Por favor, no llamen a la policía o a las autoridades del estado. Hagan como si nunca nos hubiéramos conocido. Me han salvado la vida, así que quiero devolverles el favor con este consejo. Si ven a una niña de unos 10 años cerca del barco, no se acerquen a ella. Si les habla, aléjense todo lo posible, lo antes posible. Tan solo intenten no enfadarla. Si se sienten enfermos, entonces me temo que ha ocurrido lo peor. Es un destino peor que la muerte y no puede curarse en un hospital, lo siento mucho. Sin embargo, hay una forma de tenerlo. Existe un suero. Al yestarlo... Bueno, ahí ya, yo creo que se le ha ido ya la caligrafía. El final de la nota está borrado. Es difícil de entender. ¿Qué es eso? ¡Ay, este objeto! ¿Cómo se llamaba esto, macho? Creo que me he dormido. Vaya, vaya, mira quién ha venido por fin. Buenos días, ¿qué tal un café asqueroso? Están tan normales. Querida, anoche hubo mucho jaleo por la tormenta. Estoy bien. Tuve un sueño rarísimo. Había una niña pequeña. Bueno, después del desayuno, Lucas y yo vamos a ver si está todo bien tras la tormenta. Vosotras deberíais comprobar la casa. Buena idea, Jack. ¿Recordáis el último huracán? Creímos tener suerte. Y cuando llovió otra vez, vaya desastre. Venga, Evelyn. Hola, hermana. La vida normal de Zoe se ha convertido en una lucha por sobrevivir. Se pasará los días escapando de la locura de su familia, buscando el suero que Mia mencionó en su carta. Las noches están marcadas por los sangrientos festines de la familia, mientras que el cuerpo de Evelyn se deteriora. Llegado el momento, Zoe conocerá a Ethan, su única esperanza para conseguir el suero. Pero falta mucho para ese día. Y así nació el horror. Bueno, amigos, pues esto ha sido Hijas, ese curioso DLC, que como os he comentado, tiene dos finales. Este es el final bueno en el que, bueno, hemos visto que parece que Zoe despierta de un sueño y luego por la mañana están tan normal, la familia Baker. Hay otro final que lo que voy a hacer es hacerle un pequeño corte al vídeo ahora y os lo pongo a continuación. Lo que hay que hacer es, bueno, cambiar unas cuantas cosillas y, bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Le pegamos un pequeño corte al vídeo y vamos con el segundo final. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta partida que vamos a conseguir el final alternativo, o final malo, vamos a ir mucho más rápido. No nos vamos a parar en tantas cosas como para conseguir el final bueno. Bueno, viene la escena en la que Jack ve el cuerpo de Evelyn. Ahora no es necesario, por ejemplo, mirar el móvil de Lucas para conseguir el código PIN, que ya sabéis que en el ordenador se introduce como contraseña. No es necesario tampoco conseguir la ganzúa. No es necesario conseguir el botón rojo ese que se pone en el trofeo. Venga, a ver si puedo pasar. No, no me deja pasar. Doy la vuelta. Bueno, vamos a ir al grano. A ver, ¿me deja pasar, Lucas? Eso es. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a por la ropa. Vamos por aquí. Vamos a ir a toda pastilla para no perder más tiempo. Ropa limpia. ¿Vale? Y con la ropa limpia se la vamos a llevar directamente al cuarto de la niña, subiendo la escalera. Como ya lo os he mencionado, este es el final malo, por así decirlo. Final alternativo. Hasta el momento en el que Margaret nos da las llaves del coche, hasta ese punto, prácticamente la historia es la misma. Cariño, lávala un poco y ponle ropa seca. Voy al embarcadero. Estaba casi hundido la última vez. Sí, papá. Bueno, aquí no es necesario hacerlo en el trofeo. Vamos directos a donde está Evelyn y hablamos con ella. Vale, pequeña. Vamos a limpiarte. Ahora son míos. ¿Qué? El mechero le tenemos también. La niña ha salido escopetada, corriendo. Ya sabéis dónde ha ido, ¿no? Papá, ¿se ha ido la luz? Eh, por aquí no. ¿Habrá sido un rayo? No, no ha sido un rayo. No ha sido un rayo. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es bajar por la escalera. Ahí le pegará el topetazo a Lucas, que lo dejará inconsciente. Tenemos que ver a Lucas en la cocina tumbado. Aquí está Lucas. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Vale. Ahora tenemos que subir al baño. Ahí veremos ya a la madre que está un poco diferente. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? Mira. Adentro. Mira. Adentro. Bésame, cariño. Bésame, cariño. ¿Qué coño? Ve al garaje. Traeme cuerda. ¡Ve! ¡Vamos! ¡Fuera de mi camino, Jack! La niña es nuestra familia. Y nosotros, la suya. Y nosotros, la suya. Sí. La niña es nuestra familia. No hagas que me cae. Bueno, tenemos que coger la cuerda, que se la necesitamos para cuando Jack nos persigue luego, poder ganar tiempo. Vamos a esperar a que suba la puerta metálica del garaje. Por aquí ya podemos pasar. Cogemos la cuerda. Vale. Venga, por aquí. Subimos otra vez. Y ahí ya veremos a Jack que se ha transformado también. Convertido, vamos. Y bueno, pues, un poquito más adelante es donde va a cambiar un poco la historia. No te preocupes. Es peor de lo que parece. Le limpieza es el camino a Dios. Y tu padre está muy cerca de conocerle. ¿Qué ha tenido ella? Tengo que demostrarle. Quiero que nos vemos en nuestro amor. No querrás defraudarla, ¿no? No podemos. ¿De quién estás hablando? Tu nueva hermana, Abby. Vale. En este punto tenemos que huir. ¿Cuándo te da algo tú me lo traes? Voy a tener que darte una lección. Bueno. ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ponemos la cuerda. ¡Déjame! Vamos a por el tenedor. ¡Debo salir de aquí! Eso es. Y ya con el tenedor podemos quitar los clavos y salir al balcón. ¡No! ¡Cobre la puerta! ¡Déjame! Aquí no es necesario hacer lo de la caja de herramientas. De hecho, no nos va a dejar porque no hemos leído previamente en el ordenador la nota de que la caja de herramientas tiene algo. Bueno, ahí vemos que Jack se lleva ahí a Lucas a rastres. Vale. Bueno, ya estamos en este punto. Aquí es igual. Tenemos que esquivar a Margaret. Ahí la vemos. ¡Oh, Evelyn! ¡Qué pequeñina tan adorable! Vale. Y tenemos que llegar hasta la puerta. Sin que nos detecte. Espérate. Sigue andando por allá. No te des la vuelta. Sí, se da la vuelta. Evelyn me ha llamado mamá. ¿No es un encanto? A ver. De la vuelta. Condenada. ¿Para dónde va? ¿Para allá? Es que ahí, ¿veis? Se da la vuelta. Mira. Ahora. Lo bueno es que dé toda la vuelta. No venga para acá. Condenada. ¿Dónde estás? Está aquí, está aquí. Sube. Madre mía, qué loca está. Venga, sube la escalera. A ver, ¿qué haces? No nos puede ver, ¿eh? Es lo primero, en mi opinión. Vale. A ver. ¿Qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Ahora. 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 Vamos a cagar. Venga, venga, venga. Vale, nos escondemos dentro del sillón. Y de para acá, cuidado. Venga, ahora podemos ir hasta la puerta. No me gusta esto. No me gusta esto. Zoe. No, no. Lo siento mucho yo. No sé qué me pasa. Mamá. Aléjate. No la toques. No toques a mi familia. No te entiendo, mamá. ¿Qué está pasando? Toma, coge. Toma. Tranquila, mamá. Traeré ayuda. Vale. Ahora tenemos que llegar hasta el garaje, pero está Jack patrullando por esta zona. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ver. Vaya. Métete al agujero, al agujero. ¿Dónde estaba el agujero? Ahí. Eso. Eso es. Apaga, apaga. Que no nos vea. Bueno, es que si no, no veo yo nada. Tenemos que llegar hasta el garaje. Tenemos que llegar hasta el garaje. Vale. La van a fuga, pero bueno, la voy a coger, pero no nos vale para nada. Vale. ¿Dónde estás? ¿Lo ha visto? No. Vale, sale a la vuelta. Ahora. No eres tal. Te encontré. Bien. Está bien de correr. Corre, corre. Corre, corre. Que no nos coja. No. 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 Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿No quieres conocer a tu hermanita? Te estás faltando al respeto. No puedo. ¿Qué? 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 Bueno, este es uno... Este solo es uno de los posibles finales de la historia de Zoe. Ya habéis visto el otro anteriormente. Pero un solo paso en otra dirección podría haberlo cambiado todo. Sí, en vez de salir usando la llave en el coche, podríamos haber salido por la puerta principal si hubiéramos tenido la estatua del perro, ¿no? El relieve del perro. Bueno, pues nada. Hemos conseguido el segundo final del juego. El alternativo. El final malo, por así decirlo. Nos ha saltado, ¿veis? El trofeo. Y esto es todo en el DLC Hijas. Ya seguiremos el próximo día con el fin de Zoe. Ese otro DLC que, bueno... Yo supongo que será en duración parecido al No Soy Un Héroe. Nos durará tres o cuatro capítulos de la grabación que se lo vamos a hacer nosotros. Más o menos de media. Y nada más. Ya me plantearé si más adelante traigo el resto de contenidos que, bueno... Los principales, a mí, por lo menos, de lo que tiene este Edición Goal, aparte del juego en sí, que me gustó muchísimo, pues son los DLCs... No Soy Un Héroe, el final de Zoe, que es el principal, el más llamativo. Y este Dijas que, bueno, pues está bastante bien porque podemos ver en vida cómo eran los Bakers y cómo se transforman en ese fatídico día. Nada más, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Os mando un saludo. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y cuidado mucho.